Me condenaron a veinte años de hastío por intentar cambiar el sistema desde dentro. Ahora vengo a desquitarme. ¡Ven, hey! Primero conquistaremos Manhattan. Primero conquistaremos Manhattan. Me guía una señal en los cielos. Me guía una marca de mi pie. Me guía la belleza en nuestras armas. Primero conquistaremos Manhattan. ¿Dónde conquistaremos Berlín? Quisiera estar siempre contigo Me gusta tu cuerpo, tu espíritu y tu ropa Pero de esa fila que amanza la atracción Te dije, ya te dije Que yo, que yo he girado Llegaste como perdedor Y te preocupa que pueda vencer Sabes cómo retenerme Y no lo sabes tú comprender Cuántas veces recé Para no volver a empezar Pero primero conquistaremos Manzana Conquistaremos Berlín Recuerda que yo vivía para la música Recuerda que de mí te mantenías Hoy es el día del Padre Y estamos perdidos Pero primero conquistaremos Manzana Te voy conquistaremos Manzana Quisiera estar siempre contigo Me gusta tu cuerpo, tu espíritu y tu ropa Pero de esa fila que avanza la atracción Te dije, ya te dije Que yo, que yo he girado Juro de Dios Después conquistaremos Benzana ¡Vamos!